Hackeando la mente. ¿Cómo los ciberdelincuentes utilizan la ingeniería social para robar tu información? La ingeniería social es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener acceso a información confidencial o robar datos sensibles de forma astuta. En lugar de usar técnicas de hackeo, los ciberdelincuentes manipulan a las personas para que divulguen información valiosa. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y en este video descubriremos cómo los ciberdelincuentes utilizan la ingeniería social para engañar a las personas y robar información valiosa. La ingeniería social se trata de manipulación y engaño. Los ciberdelincuentes utilizan tácticas psicológicas para ganarse la confianza de sus víctimas, como el uso de pretextos convincentes, el establecimiento de relaciones falsas o la creación de un sentido de urgencia. Pueden utilizar correos electrónicos de phishing, llamadas telefónicas, mensajes de texto o incluso redes sociales para contactar a las personas y obtener información sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales. Existen varias técnicas de ingeniería social que los ciberdelincuentes utilizan para hackear la mente de sus víctimas. Por ejemplo, pueden hacerse pasar por una figura de autoridad, como un empleado de una empresa de confianza o un miembro del servicio técnico, para obtener información confidencial. También pueden utilizar un pretexto, donde se inventan una historia convincente para ganar la confianza de la persona y obtener información valiosa. Otra técnica común es la urgencia, donde los ciberdelincuentes crean una situación urgente para presionar a la persona y actuar rápidamente sin pensar con claridad. La ingeniería social ha sido utilizada en numerosos ataques cibernéticos exitosos. Por ejemplo, un ciberdelincuente puede llamar a una empresa haciéndose pasar por un empleado de IT y solicitar la contraseña de un empleado, alegando un problema técnico urgente. O pueden enviar un correo electrónico de phishing haciéndose pasar por un banco, solicitando información personal para verificar la cuenta del destinatario. Incluso pueden crear perfiles falsos en redes sociales para establecer relaciones de confianza y obtener información valiosa de las personas. La mejor manera de protegerte contra la ingeniería social es estar alerta y seguir buenas prácticas de seguridad cibernética. Nunca divulgar información sensible a menos que estés seguro de la identidad y autenticidad de la persona o entidad que la solicita. Verificar la legitimidad de los correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes antes de responder. No caer en la urgencia y tomar el tiempo necesario para verificar la situación. Además, es importante educar a los empleados y personas cercanas sobre la técnica de ingeniería social y cómo identificar posibles intentos de engaño. Espero que este video te haya servido para que no te dejes hackear la mente. Recuerda siempre proteger tu información personal y seguir buenas prácticas de seguridad cibernética. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!